Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos un nuevo programa de Pican Rock con novedades. Los saludos y las felicitaciones para Peñarol de Rosario del Dara y para Ferro de San Salvador, recientemente ascendidos al Torneo Federal de Básquetbol. Estos dos equipos van a ser los finalistas de la Conferencia 2, lo vamos a estar viendo en este programa y también todo lo que tiene que ver con la Conferencia 1, una derrota que llamó la atención, se juntan todos arriba. Bueno, de esto se trata el Pican Rock del día de la fecha. Semifinales de la Conferencia 2, Independiente obligado a ganar, Ferro como local, así atacaba, rotación, general interno para Revelo, la jugada de toda la temporada, 18 puntos para Marcos, una de las figuras y goleadores también de este encuentro. El otro va a ser Montani con 19, puntos, así le costaba Independiente anotar, pero lo hacía con Tomás Farías, 10 puntos para él, 11 para Castellucci, va a ser el goleador de Independiente. Otra vez, quien si no, Revelo en el bajo, generando los puntos de modo propio, la corrida de Ferro que anotaba de todos lados, que empezaba a dominar, Menescardi con el bombazo triple, era todo de Ferro que lo empezaba a quebrar, dominaba el juego, tomaba ventajas y de esta manera se terminaba el partido, 85 a 56, ya no cortaba Independiente, no tenía sentido, era todo de Ferro, se terminaba con esa acción y con este festejo, Ferro empezaba a saborear lo que era el ansiado ascenso al torneo federal de básquetbol. Saludo de Fedor Astieri, el entrenador de Independiente con jugadores de Ferro y Gerard en alzas, una de las figuras a lo largo de este torneo, quien ha llevado adelante a este equipo, 85 para Ferro, 56 para Independiente, el equipo de San Salvador es el primer pasajero al próximo torneo federal. Juego 3 de la otra semifinal de la conferencia 2, zona de Peña, así rompía Lerose y Salazar, uno de los goleadores, iba a anotar de esa manera, 17 puntos para él, 17 para Juan Cruz Lerose, otra vez, Fernando en el bajo, anotando y esta era la réplica de Peñarol que estaba 2-0, arriba en la serie, Gelache penetrando y convirtiendo, 15 puntos para Gervasio, 15 para Cerrone, 17 para Mora, Salazar desde el bajo, otra vez, iba a ser clave en este triunfo de Sarmiento, 82 a 75 frente a Peñarol, ya no cortaba el equipo de Tala, se ponía 1-2 el equipo de vestido rojo en esta semifinal de la conferencia 2. Juego 4 de la conferencia 2, semifinal, si ganaba Peña, Sendía y Cerrone, así lo entendía, 23 puntos para Mauro, 14 para Sergio Mora, rotación, bombazo de la esquina, triple para Gelache, 9 puntos para él, y Sarmiento que debía descontar, por eso la corrida de Lerose, la conversión de Juan Cruz, 14 para él, 14 para Fileu, 15 para Fernández, desde la línea Gelache, sumando, se terminaba el juego, debía descontar Sarmiento, por eso se apuraba allí, Fabricius Marraba no podía corregir Lerose, rebote, ya no cortaba Sarmiento, pasaba a la media, Sergio Mora, rotación y a consumir segundos, era triunfo y ascenso para Peñarol, así lo festejaba de Juan Pablaz y su entrenador, Sergio Mora, también, 65 para Sarmiento, 73 para Peñarol, el otro pasajero de la conferencia 2, el equipo de Tala, el tricolor, al torneo federal, así lo festejaba su gente, en Villaguay, Peñarol, al TFB. Veíamos el resumen de la conferencia 2 y los ascendidos Peñarol y Ferro, nuestras felicitaciones para ellos, pausa y seguimos con más Pica en Rock. Nuestras radios, nuestro canal, nuestras revistas, nuestro portal de noticias, ahora, todos nuestros medios en un solo lugar, entra a medios.uner.edu.ar, la plataforma de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Entre Ríos te ofrece más de 40 carreras y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. Uner está con vos. Continuamos en Pica en Rock. Recordá que este programa lo podés ver colgado en la plataforma de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Conferencia 1, Parque Perdió en Casa, Bancario ganó en Goleboa y BH ganó. De esto se trata este bloque de la Conferencia 1 en Pica en Rock. Parque Sur recibía a Atlético Tala para cerrar el juego sobre el tiempo regular. Este bombazo de Isaac Monti afuera. Nos vamos a tiempo suplementario. Partido cerrado. Había estado al frente el equipo de Azules durante todo el tiempo regular. Y en suplementario, quién sino. Un tal Isaac Monti. 24 puntos para el clave Teo Fernández con 16. Lo iba a secundar en el goleo. Aquí la generaba Isaac Teo en la penetración. 16 también para Fenoglio. Y en el equipo de Parque Sur allí convertía a Mesher la figura. Matías Novello con 29 puntos. Se terminaba el juego. Precisamente lo marcaban a Novello. No podía lanzar. Todo muy forzado. Con esta buena defensa lo cerraba Atlético Tala que se lo llevaba. 75-71 de Concepción del Uruguay. Sportivo en San Salvador de Celeste. Recibía a Ferro. Y así lo hacía a bombazo limpio desde la esquina. Prichuk 17 puntos para el goleador. 10 puntos para Alemadera. 14 para Facu Ortiz. Anotaba de todos lados. En el bajo Lucas Nieto también con 14 anotando. Era todo el equipo de San Salvador que se lo llevaba puesto a Ferro en este pasaje del juego. La conversión aquí de Nieto. 10 para Chalio. Aquí va a descontar Ferro. No le va a alcanzar 15 para Obregón. 9 para Trufa. Triunfazo. Esportivo 71-54 frente a Ferro de Concordia. Aquí la última conversión de Prichuk. Estudiante central y el equipo de Goleboichu que así atacaba la conversión de Fagalde. 11 puntos para él. 12 para Dreylin. Una de las figuras. Rotación. Bombazo de Siedinski. 15 puntos para Alejo. Yacone con 16. Otro de Alejo. Desde la esquina. Era todo de central en este pasaje del juego. El descuento para Estudiantes. 11 para Percín. 11 para Castro. Otra vez en el bajo anotando central que se iba a llevar un partidazo de Concordia. 92 a 65. Triunfo. Para central en Trerriano. Racing en casa recibía a BH y el equipo de Golubai de Cazaca Blanca. Aquí en el bajo anotando imágenes del último cuarto. Echeverría que lo posteaba a Benítez. 11 puntos para Hugo. 12 para Julián Fedele. 10 para Bernasconi. Que así atacaba a BH. Arriba. Briñón. Y convertía. Remontada a BH en el último cuarto que lo ganó. 9 a 2. Tan solo dos puntos para el equipo vestido de verde. Aquí Fedele posteado al frente de BH sobre el final del juego. De esta manera iba a descontar el equipo de Racing. Sus únicos dos puntos en el periodo. Defendiendo la última pelota. Perdía por dos. Consumía segundos BH. Rebote ofensivo. No cortaba a Racing. No le iba a alcanzar. Triunfo para BH. 59 a 57 como visitante frente a Racing. Bancario en Golubai. Recibía a Social Deportivo San José. Tantos para adentro. El doble del base. 6 puntos para él. Que aquí en la conducción. Lo iban a postear a Jerez la figura. Y ya sabemos cómo termina esta historia. 19 puntos para Teco. 20 rebotes. Era dominio de Bancario en este pasaje del juego. El goleador Martín Confolagnieri. Pic de espalda. Sale triple frontal. 27 puntos para el Bancario. Que se subía a la punta con este triunfo. La réplica de Sanjo. 21 para el flaco Vicentín. 19 para Cot. Y el burro Ortega aquí frontal. 12 puntos para él. No iban a alcanzar. En este buen desempeño de Bancario. Aquí Nahuel yendo para adentro. Iba a ser triunfo de Bancario. 76 a 61 frente al Social Deportivo San José. La salida. El bombazo de Rodríguez Lencioni. Y otro más ahora. La reversa de tantos. Tirador de la esquina. Triunfo de Bancario. 76 a 61. Tabla de posiciones de la conferencia 1. Hay un nuevo puntero compartido. Bancario y Parque 5-1. Como tercero emerge BH 4-2. Central Esportivo San Salvador. Atlético Tala. Y regatas con 3-2. 2-4 para Ferro. 2-3 Sanjo. Estudiantes y Racing cierran la conferencia 1. Así terminamos un nuevo programa de Pican Rock. Más información arroba a Pican Rock. O lo pueden ver también en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Chau. Que la pasen bien. Chau. 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 Chau.